Bienvenidos a un nuevo DGN Army Show, donde te recomendamos algunos canales para que veas. Recuerda que Aiton Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¿Cómo puedo ir quinto entre tanta gente? Creo que se han vuelto locos todos, o soy el único que da las vueltas en la dirección correcta. Ludic nos trae un gameplay de Fortnite, misión salvar el mundo, protege los servidores. Vale, eso de en medio era la piscina, que eso lo que hice fue rodearlo todo de los que empujan, empujadores de pared, y los tiran en medio. The Tark nos trae la segunda parte del avión fantasma en GTA San Andreas. Daniel nos trae un análisis de Silent Hill 2 y la influencia de David Lynch en los videojuegos. A ver, es como si yo en la vida real llamase a un amigo y le hablase, ¿así? A ver, ¿qué te has tragado esta vez? Yo pongo los brazos hacia atrás. Escardi nos trae la versión en español de Uncle Wampa, una imperdible animación de Exposer Toons. Eres un imbécil. Pero yo soy Tito Yayo, y también tengo a riñonera. Tengo un montón de razones por las cuales no te dejo salir fuera. ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Me estáis volviendo loco! ¡Oye, Papu! ¡Puedo comerme un poco de tu cabeza! Y ahora compartiremos algunos videos de nuestra familia de Broadband TV. Carla nos enseña algunos consejos de remedios caseros para los cólicos. También te recomiendo la infusión de manzanilla. El mismo procedimiento, puedes prepararla con bolsitas. A veces viene manzanilla con anís, pero a mí no me gusta mucho el sabor del anís. Tomas la bolsita o una cucharadita de las flores secas de la manzanilla. Pablo Londra nos trae el imperdible videoclip de la canción Condenado para el Millón. Ahora no encuentro esas perras que me decían en la cara Que no llegaría ni a ser la mitad de las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena, la gente se equivocaba, ninguno sabía que... Para finalizar, queremos darle la bienvenida a dos nuevos canales Que se incorporaron recientemente a TGN. Javi nos trae un imperdible video de humor. Se metió en problemas Chino Chucky. Primero se mide el perímetro, luego se instala la losa, ¿no? ¡Ah! ¡Estos como un bluto! ¡El osa no malan! ¡Ay, ya! Eh, Chino, las cosas no son como tú piensas. Primero se mide y después se ponen las dosas. ¡Tú me haces a mí! Sef nos trae un video análisis hablando sobre los shippings. Siempre habrá personas que les guste la relación amorosa, sea canon o no, de dos personajes entre sí. Y eso es básicamente un shipping a mi entender. La relación amorosa de dos personajes. Y estas han sido todas las recomendaciones por hoy. Si te gustó el video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de DGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.